El Ecuador intenta volver a la normalidad luego de que la noche de este domingo, Gobierno Nacional y Movimiento Indígena anunciaron y acordaron la derogatoria del Decreto 883, que fue motivo de intensas y violentas protestas durante los últimos 11 días. El entendimiento o el acuerdo logrado gracias a la intermediación de la Organización de Naciones Unidas y la Iglesia Católica se anunció la noche de este domingo luego de una reunión de aproximadamente 4 horas de duración que fue transmitida, esto también llamó mucho la atención en directo a todo el país. Una comisión técnica tendrá la misión de elaborar un nuevo decreto. Según datos de la Defensoría del Pueblo, mucha atención, entre el 3 y el 13 de octubre se contabilizó 1,340 personas heridas, 1,152 detenidos y 7 fallecidos. A mis espaldas en este momento, como luce la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar donde se concentró el movimiento indígena durante estos días y que además fue escenario de violentas protestas y manifestaciones. Como podemos apreciar, un ambiente bastante difícil se vive en los alrededores de este lugar. Violencia, destrucción, muchos daños y seguramente el municipio de Quito tendrá una labor bastante compleja para la limpieza y readecuación de toda esta zona. En Quito, Néstor Aguilera, Voce América.